Les tengo malas noticias. Yo vivo en un hogar maravilloso. Estoy bien pompeado con mi vida familiar. Mi vida, en términos generales, estoy bien satisfecho. Pero yo llevo desde el jueves con dolor de garganta. Y yo... Me lo dijiste ayer por primera vez. No, te lo dije el jueves o el viernes. No. Te lo dije y tú me dijiste... No, tú me dijiste un día... Me voy a comer un bombón. Me dijiste, ¿dónde están los bombones? Y yo dije, oh, oh, y tú, a mí me encantaría poder comerme un bombón y que no me juzguen. Porque este es capaz de meterme en un fucking hotel porque estoy poniendo en peligro la salud de mi familia. Corillo, ¿ustedes creen que no? El bebé tiene cuatro meses. Es un dolor de garganta. Y si estás enfermo y tú te encanta que estás cogiendo al nene, le estás dando besos, le estás ahí hablando en la cara y... O sea... Mamá. No, yo quiero que tengas cautela, pero como a ti te encanta enfermar a la gente... Pero me gustaría poder tomarme un bombón. Ajá. Los bombones son los... Holes o... El otro día la perra se meó en mi mochila. Ajá. La perra se meó en mi mochila. Ajá. Porque mi perra está brutal, va y de hoy estamos regalando una perra. Ajá. Pero nada, está brutal la perra. Ajá. Pues la perra se meó en la mochila. Y Vero vació toda la mochila. Y la mochila tenía un montón de cosas. Sí. Pero entre esas cosas tenía bombones de dolor de garganta. Ajá. Y un día yo abro la nevera y sé que los bombones están ahí fritos. Yo te los puse en la nevera, sí. Y están en la nevera. Ajá. Uno pensaría que si hay un producto comestible en la nevera, uno puede vivir en un mundo de libertad donde abrir la nevera, consumir un... Cualquier producto no va a tener repercusiones en tu vida. Pero como tú tienes... Pero esas no son... Esa no es mi vida. Tú tienes un historial de enfermar a la gente a propósito. Te gusta. Ajá. Tú te enfermas y vas a donde la gente... A toserle en la cara. Y yo no quiero que enfermes... Fine, me enfermo yo. Que ya la realidad es que tú me has enfermado. Las veces que me ha dado COVID son gracias a ti. Lo único que yo voy a aceptar... Lo que no quiero es que enfermes al nene. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Y cuando coge el bombón yo dije, oh, oh, whatever. Pero no dije más nada. Y tú, casi llorando, yo me encantaría comerme un bombón y que no me juzguen. Pero después viene y me dices ayer... Llevo todo un fin de semana con dolor de la ganta. Me confesaste que... Todavía lo tengo. Pues por eso, que todavía te sientes mal. Y me quedé mirándote. No te dije nada. Pero me quedé mirándote como que... So, tú posiblemente estás enfermo y tú sigues cogiendo al nene. Sigues besándole la cara, las manitas. Y no estás siendo... Voy a rechazar tu teoría de que a mí me encanta enfermar a la gente. Pero sí voy a aceptar que si viviésemos en un mundo del astobos y me muerde un zombie... Ya de esto lo hablamos. Voy a entrar a la casa y voy a mantenerlo en secreto. Ya de esto lo hablamos en el podcast que tú esconderías un mordisco. Pero no es que lo escondería porque quiero joder a todo el mundo. Es que creo que a mí no me va... A mí, como yo tengo un sistema inmunológico diferente... Super mierda, porque te enfermas con cojones. Sí. Pero anyway, déjame tomarme la... ¿No lo trajiste? ¿No trajiste bombones? Mi amor, estoy segura que en tu bulto hay bombones de nuevo. Porque conociéndote, compraste. No, no hay bombones. No, pero estoy segura que buscaste, como buscaste el mago en el otro día. Mira, chequense. Chequense este video. Recuérdense que nosotros tenemos una criatura nueva en nuestras vidas. Que estás loco por enfermar. No digas eso. By the way, mami está viendo los podcast. Mi mamá ve estos podcast. Hola mamá, te quiero, te amo, bendición. Me dio gracia que no le gusta que peleemos. Es lo que nos dijo. No me acuerdo qué fue, pero como que no hablen de eso y yo... Eso es lo que hace el podcast. Sí, eso es lo único que hace que este podcast la gente lo clique. Oye, chequense este video que Vero encontró, que está bueno. Carlitos, me gustaría que lo veas también. ¿Tienes un minuto? Ok, chequense esto. No, y él sigue mirando el plato como yo creo que aquí hay más. Me encanta el momento en el que suelta el candungo. Sí, sí. Y respira. El candungo se cae y coge el tato y hace... Y la cara que pones de... Te voy a devorar completo. Chequense esto. Están bellos. Y el pelito. Me encanta. La mamá cocina, cabrón. Sí, hay que... En verdad, yo sé que se supone que estemos todos en contra de lo que dijo el gobernador. Ay, chente, no siga, tío. El gobernador dijo que todo el mundo se ponga a chingar. Eso es lo que el gobernador dijo. Él dijo, él se paró en la... Yo sé que ustedes apenas pueden pagar su renta, luz, agua, pero tengan un hijo. No, pero no lo dijo así. Él dijo, él no dijo esa parte. Él dijo, señores, Puerto Rico, chinguen. Sin condón. Vengan. Y no por el culo, dijo eso. O sea, si eres gay, chinguen por el culo. Pero si eres... Si eres gay, vete pa' in vitro. Adopten, dijo. Si eres gay, adopten. Y si eres hombre y mujer, chinguen por chocho y vénganse dentro. Él dijo eso. Chinguen por... Entonces, no se vengan en las bocas. Vénganse en los chochos. Ay, bien. Él dijo eso. Ya la mami acaba de ver esto. Sí, sí. Y yo diciendo eso. Anyway. Eh, tener un hijo. Ajá. Para el que quiere tener un hijo. Sí, mi amor. No todo el mundo quiere tener hijos y eso está súper bien. Yo nunca quise tener hijos. ¿Y no fuiste tú el que empezaste a decir como que vamos a tener un hijo? No, por eso. Cuando lo quise tener, lo quise tener. Ajá, pues. Cuando llega en su momento y hay gente que no quiere. No, pero yo a los 15 años hubiera hecho igual. O sea, hubiera estado brutal. A los 15 años. Sí, tener hijos que se joda. Ajá. ¿Cómo tú hubieses sido, madre tía? Como el show ese de MTV. Ajá. ¿Cómo es que se llamaba? Sí, mom. Qué algarga. Yo no hubiese, no sé. Yo era bien, todavía soy medio egoísta, pero yo, ese nene hubiese terminado con mi mamá. ¿Sí? Sí, uno tan chamaquito. No sé, yo no sé, honestamente. Yo no me veo más fuerte ahora. Porque estás cargando al nene estos tiempos. Yo siento que cargar al nene a mí me ha puesto más fuerte. Sí. No me veo un poquito más fuerte. Sí. Y más flaco. Estás más flaco, estás más flaco. No hay una cámara. No, no chupes la barriga, te acabo de ver. Yo no estoy chupando la barriga. Estás súper chupando la barriga. Cuando yo era joven, yo podía chupar esto bien cabrón. Hasta ahí, tú estás temblando, no hagas eso. Qué asco. Se vio como jamaquearse. Anyway. Estás temblando. Bienvenidos al podcast que mi mamá está viendo también, THCine. Esto era un podcast en donde inicialmente Vero y yo veíamos películas bien arrebatadas, pero ya no estamos haciendo eso. No. Simplemente venimos, prendemos las cámaras y peleamos ante el mundo entero. Sí. En el episodio de hoy arrancamos con una queja que desarrollé en la semana en donde a mí no se me permite consumir medicamentos tranquilamente porque se especula que me explotó el COVID, voy a ser un zombi y me voy a comer a mi familia. No, es que simplemente... En mi casa no se puede tomar medicamento. En la casa es comer medicamento y sal para afuera. Con eso dicho, ¿tienes notas para despedazarme? Lo dices como si no me obligaras a tomar notas a cada rato. Sí, es que hay unas notas chéveres que yo te dije, escribe eso, se me olvidó. Yo no tengo notas. Yo tengo algo aquí, espérate, déjame buscar. La gente va a creer que nos estamos quedando aquí a lo de que estamos en el hotel, ahí en el lobby. Ah, cabrones, espérate, no, no, no. Fuimos al Hotel San Juan el otro día. O sea, yo tuve un día bien pesado aquí en el trabajo y... ¿Te querías dar un palito? Y ya sabes que me quiero dar un palo. Pero era la hora del tapón. Porque usualmente si yo salgo de la oficina y me quiero dar un palo, lo más brutal sería ir a un restaurante mexicano. Pero hay que coger un fucking tapón increíble. O sea, cogimos el Puente Moscoso en las 5 de la tarde y llegamos a Isla Verlí y nos paramos en el Hotel San Juan. Exacto. Carlitos, que by the way, servicio cabrón. Sí. Nos trataron brutal, los tragos brutales, la comida brutal. Todo. Carlitos, quiero que te voy a hacer una pregunta matemática. Matemática, matemática. Fuimos al Hotel San Juan, fuimos al Hotel San Juan. Repito, lo más probable vuelva. No estoy diciendo, todo estuvo maravilloso. Y es un hotel fancy, bonito. Ahí está la discoteca Brava. Está ahí, hay un casino brutal. Sí. Nos tomamos tres margaritas. Seis. Seis. O sea, tres veros y tres yo. Seis margaritas. Y tres sushi. Tres órdenes de sushi. Exacto. ¿Cuánto tú crees que gastamos? Y dos periel. Ah, wow, dos periel. Y ya, diablo. Pues, bueno. Vete alto. Yo estoy ya, en mi mente voy por 350. Ah, no, cabrón. Ok. No, pero di un número, di un número. Como lo exageraste, pero pienso que seis margaritas, ya ahí hay 120 pesos. Ok. En mi mente. Ajá, ajá. Sí, como 150, entre propina, casi 200 pesos. Fueron como 300, como, ah, sí, como 215 pesos. Más el vale parking. El vale parking. Pero el vale parking no lo voy a contar. Ok. Porque uno puede parquearse donde sea. Ok. Es verdad. Pero, ajá. 200 y piqui. Pero la cosa es que yo estoy así con la cuenta. Así de momento yo la cuenta y digo, ok, esto está caro. Pues me voy a quedar un rato aquí sentado y janguendo con el bebé. Para que por lo menos la gente crea que nos estamos quedando aquí. Que no te está malo esa cuenta. Ajá. Pero ahí. Pero un hotel bien bonito, fino. Yo, o sea. Ese hotel está cabrón. Sí. Y va a salir caro. Sí, pero, ay, que se joda. No estabas pensando así de caro. Sí, yo pensaba que, ok, sí, sí. Si seis margaritas y dos perils costaron como 115 pesos. Ajá. Seis entre cien, ¿cuánto es? Dieciocho pesos. Dieciocho pesos en la margarita. Eso suena como una margarita. Dieciocho por seis. ¿Sabes qué? Ahora yo pienso que es tan barata ahí. No, cabrón. Para nada. Para nada es tan barato. Pero para ese lugar siento que ese es el precio, no sé. Y nunca he ido tampoco. Ahí fue donde grabé uno de los videos más hermosos que yo he grabado en mi vida. Ajá. Ah, porque también estaba celebrando el millón. ¿Tú subiste eso, Carlitos? Que llegamos al millón en Instagram. Bueno, lo sube, pero aquí a nadie como que le importó. No sé qué está pasando aquí. De verdad. Mírenme aquí. Esto es antes de yo darme cuenta. Este soy yo en el Hotel San Juan. Antes de que te dieran la cuenta. Eufórico, alegre. Porque la cuenta no había llegado. ¿Lo estoy jamaqueando? ¿Lo estoy jamaqueando? No, mi amor. Hablo viral. Treinta y ocho mil. Treinta y ocho mil. Diablo, treinta y ocho mil likes. Normal. Normal. No es ni tanto. Eso es por maches. Eso es maches. Sí, eso es por maches. Eso es full por maches. Pero nada, señores. Llegamos al millón de suscriptores en Instagram. Ya. Eso. Tenemos un millón en Instagram y un millón en YouTube. Oh, shit. Un millón en Instagram y un millón de YouTube. Y sabes que yo pienso que yo soy medio mierda en Instagram. ¿Por qué? O sea, pienso que... Tú subes un montón. Sí, pero no, no. O sea, yo pienso que yo soy duro en YouTube. YouTube. Ok. Yo pienso que yo soy duro en YouTube. Y pienso que soy medio mierda en Instagram. Y súper, ultra, mega mierda en... En TikTok. En TikTok. TikTok. Bueno, tú subes... Yo siento que tú subes un montón en Instagram. Eso no. Creo que eres mierda. O sea, subes un montón de stories. Pones tus posts. Chequeas los comments. Estás trabajando. Yo soy tu influencer favorito. Claro. ¿Quién... ¿Quién es...? Estabas esperando que dijeras que no. Sí. Nada. Whatever. Pero sí, soy tu influencer favorito. Claro. Ok. Otra nota. Yo en verdad no tengo nota. La otra nota es... La señora sentada en el mismo medio. ¿Qué pensará el sacerdote? Ok. Cabrones. Me da lástima hablar de esto porque parece que nosotros vamos a misa para hablar mierda y criticar a la gente. Pero puñame. Digo, pero maldito, pero... Bendito. Contra. Entramos a misa. Ah, bueno, este fin de semana fue el Comic Con. Ajá. O sea, había un tapón por el área y llegamos súper mega tarde. Sí. Entramos súper mega tarde a la misa. Y estaba lleno. Y estaba lleno. Entonces hay... La misa cuando se llena, en la parte de atrás hay asientos. No, y hay unas sillitas que esconden debajo de uno de los banquitos. Que tú puedes coger tu sillita y te sientas. Pero hay una señora que yo estoy convencido que ya no ve este podcast. En el mismo centro de... O sea, tú abrías la puerta y te encontrabas con ella. Y en el mismo medio... Y ella te hacía esto. Ella sentía que tú llegabas y hacía... Es como que nosotros la estamos estorbando a ella. No, no, no. Ella mirando como que, ah, espero que puedan pasar bien. Señora, hay un coche. Está estorbando un poco, pero nada. No, es que sin el coche. No se ponga ahí. ¿Qué carajo? Estás en el mismo fucking medio. No digas eso porque estás en el mismo bendito medio. Ok. Estás en un medio bendito. Un medio bendito, sí. Pero, de momento, en esa iglesia, en esa misa, hubo algo que el sacerdote cogía unas palmas y tiraba agua. Sí. La mojaba en agua y lo tiraba. Que a mí me encantó. Te gustó. Yo me sentía que estaba como en... Cuando tú vas de nena a Chamu, a Sea World. Ajá. Diablo. Diablo no. Contra Dios. Ay, Dios. No vamos a poder hablar de esto. Dios. Bueno, no. Fue divertido mojarnos. Dios mío. Porque él estaba mojando las palmas y tirando el agua bendita. A mí me gustó. Pero llegó. Nosotros estábamos bien cerca de la señora que estaba en el medio. Y yo estoy seguro que ese sacerdote que tiene que ser una persona mucho mejor que yo. Y santo y sin pecado. O sea, una persona súper buena tiene que haber dicho, ¿Qué cojones tiene esta señora? Ahora se puede hablar más. Mira donde ella está. Él tiene, ¿sabes? De verdad. En el mismo medio. Él tiene que haber pensado, como que tirando el agua bendita. Wow, señor, usted tiene unos cojones. Digo, repito, él es una gran persona. No peca. Está liderando una iglesia que se llena todos los domingos. Pero ese tipo tiene que haber pensado, Dios mío, ¿qué cojones? Él cogió agua extra y se lo tiró así en la cara. Pero me encantó que no mojaras. ¿Te gustó? ¿A ti no? Sí. Estuvo simpático. Estuvo bueno. Había una nena chiquita con un coche de juguete. Ah, sí. Y él le vendió hasta al bebé de juguete a la nena. Me encantó eso. Señores, yo ahora veo a los bebés y soy loco. Y me atrevo a ir a donde, como que, como que me atrevo a hacer caras de, y que el papá me vea, como que admirando la belleza de su bebé. Fíjate, intenta bastante. Hace ruidos como que lo suficientemente altos para que ellos se den cuenta. Ah, no me ha mirado. Es verdad. Como que yo estoy en el club ahora. A mí me gustan los bebés, ¿sabes? Ok. Y viene y me quitas al bebé, como que también toma el bebé, para que vean que yo tengo uno y no estoy un fucking creep. Exacto, ¿no? Y en una lo dormí bien brutal. Así, todo el mundo me vio durmiéndolo. Ay, cómo se espetó en la... Que él duerme espetando la cara cuando lo tienes hacia el hombro, él lo que hace es que esconde la cara y hace... Intenta matarse, básicamente. Ah, es scary. No se ve tan bien, pero es como a él le gusta. Sí. ¿Pero se descubrió la lengua los otros días? Ajá, está jugando con la lengua, está sacando mucho la lengua. Sí. Inclusive la señora esa que estaba en el medio, yo vi en una, le hizo así. Le hizo así. Mira, ¿no tienes más notas? La única otra nota que yo tengo es que yo odio cuando la gente dice uva. ¿Cuando la gente dice cuba? Uva. Ah, guau, ok. Estábamos escuchando a tego. Estaría bien específico eso. Odio que la gente diga cuba. Ajá, eso seguro fue que te hipnotizaron y te dijeron, cada vez que digan cuba vas a sentir algo... No, odiar. No toleras esa palabra, pero odias que la gente diga uva. Explica lo que es uva en Puerto Rico. Creo que esto fue una etapa, porque ya yo no lo escucho tanto, pero hubo un tiempo en la historia en donde la gente, en vez de decir como que, ah, qué brutal o algo así, decían uva. Uva. Y eso a mí lo odiaba. Pero tú saliste en algún momento con un tipo que decía uva. No salí con él, pero hablé con un chamaco y cada vez que estás hablando, le decían, ah, pues dale, uva. Y yo creo que exactamente eso fue lo que a mí me quitó las ganas de tirármelo. Porque nunca me lo tiré, fue como que encontré el ick. A Vero. Uva. A Vero. Se despertó el nenén. A Vero. Vero es, para mí, la persona más cool. Pero, pero el tripeo de Vero es, o sea, Vero es el tipo, ella es la gatekeeper del coolness. Como que ella es la que va a decir como que, tú no puedes usar esa palabra. Usar esa palabra es cool. No puedes escuchar esta música. Pueden usar la palabra, simplemente no te voy a tirar. Es fácil, tú puedes seguir existiendo y haciendo lo que te da la gana, pero. Ok, quiero desexualizar el tema. Ajá. Porque quiero ver si alguien, o sea, que me gustaría entrar al corillo gallimboso y preguntarle si usan la palabra uva. Pero no quiere decir que, pero, ¿sabes? No quiero que parezca como, oh, pero, ¿sabes? Quiero hacer esto honesto y divertido. Qué poquín puta se quiere tirar alto. Tú puedes, Carlitos, decirle a alguien que entre. Comba, ¿puedes venir aquí un momento? Carlitos, ¿tú usas la palabra uva? Uva, no, en verdad no, está bien charrita. Siempre has pensado, bueno, no influenciemos aquí a, señores, con ustedes, Ángel Lacomba, una de mis personas favoritas, uno de los más sexys de aquí de Gallimbo Studios. El cocinero mayor. Oye, te han dicho en la calle como que, mira, felicidades, eres de los más sexys. Me han escrito, sí, mi mamá me llamó para felicitarme. Me regañó dentro de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Por no ser uno. Sí, pero me felicitó regañándome. Como que, ay, qué bueno que ganaste. La próxima vez que vengas a casa te voy a enseñar a hacerlo de verdad con achote y toda la pendeja. No, yo no estoy hablando de la competencia, señores. Es que recientemente tuvimos dos competencias, la de cocinar, que Lacomba ganó, y la del hombre más sexy de aquí. Y Lacomba quedó cuatro, ¿no? Quinto, quinto creo que quedó, ¿verdad? Sí, creo que quedó quinto. Ok, pues anyway, aquí va la pregunta. Tú utilizas la palabra, ¿qué significa cuando alguien dice uva? Como que está cool, está chévere, como que no. ¿Tú has usado la palabra uva? Jamás. ¿Qué piensas de la gente que usa la palabra uva? Lo mismo que pienso de la gente que usa la palabra masa y boa. Ok, charrísimo. Cabrón, ¿por qué? Hay otras palabras súper cool para usar que uva. Tú piensas que alguien, ok, ¿quién aquí nunca la ha usado? Nunca la he usado. Ok, ¿quién aquí tú crees que ha usado la palabra uva en algún momento? Ale, se ve como una persona. Ya va a usarlo, búscate a Ale, por favor. Ale, se ve como una persona. No le digas nada, búscate a Ale. Yo pienso que, ¿qué tú piensas? A mí, la palabra que yo odio es que, esto es de los chamaquitos de ahora, ahí es que yo supe que estoy como que viejo, que los chamaquitos dicen, ay, esta me la explota. Como que me la explota. Me la explota. Y te explota la qué. Si tú eres un varón. Que te está explotando. Un tipo diciendo, acho, esta me la explota. Es como que, what? Ok, Ale, ¿cómo estás? Mira, tú sabes cuál es la palabra uva. Uva. Uvita. Uva. Fruta. Color. No, hay que, por lo menos, tiene black grape, black green grape, la red grape, uva, uva, uva. Pero cuando alguien dice uva, ¿qué quiere decir? Uva. ¿Qué quiere decir? Está chilling, está cabrón, cabrón, uvita. Me acuerdo que para los dos mil algo, dos mil y pico, se pegó la palabra uva. Y, cabrón, ¿cómo está eso? Está uva, cabrón. Ay, uvita, aquí sin verano. La pasé uva, la pasé chilling, la pasé chita uva. Uva. También, es más, es así que hasta una aplicación para pedirle comida, uva. Es verdad, cabrón. Creo. So, tú, tú, actualmente, tú usas la palabra uva. Uva. Sí. Claro. Mi primer éxito musical fue uva, cabrón, besos a uva. Saben, a uva tus besos, mami. ¿Cómo saben? Me enchulan los naturópatas. Pregúntale a Scofield, cabrón, que yo estuve sonando por ahí con uva. ¿Tú tenías un tema musical que se llamaba uva? Sí, saben, a uva tus besos. Búscalo. Pues mira, Ale siempre saca algo. Cabrón, yo no puedo creer a la verdad que Ale es una... Ok, Ale. Ajá. Tengo que decir algo. Uva's playera. Este segmento... Uva's playera. Eso todavía. Uva. ¿Cuándo... ¿Quién tú crees que pegó el término uva? ¿No fue Tego? Eso no salió de un tema de Tego. No sé. Tego Calderón. Pero estaba en eso un tiempo. Pero... Ok, pero nada, estábamos hablando de uva porque Vero... Ella acaba de decir, antes de que tú entraras, como que Vero odia a la gente que dicen uva. Uva. Odio la palabra. Odia la palabra. Pero de la palabra odiar a Ale, eso no es nada. Yo no odio a Ale. Ale, sí, de ahí es posible. Ok, ¿quién más tú crees? Wow, cabrón, qué bien quedó esto. Pero fue pesadero, creo que en los dos mil... Uva. Dos mil cuatro, dos mil seis. Y tú cantaste en la canción uva. No, yo salgo detrás como productor, digo yo, porque yo era quien estaba detrás de los naturópatas. Ok. Pero sí ese tema, Saben a Uva, tú puedes... Eso, cabrón, tiene... Hay un tema. Fue lo que nos dio en ese... En el 2008, no... Lo ranqueó. Eso está en YouTube. Sí, cabrón. Búscate, Saben a Uva. Hay que buscarlo. Saben a Uva. Es que no, porque no nos... Descarguen el tema. Descarguen el tema, porque de momento nos vamos... Me va a dar paver y va a parecer que me estoy burlando del tema y ese no es el caso. Pero, cabrón, qué casualidad que yo no... Te lo juro, gente, yo no tenía ningún conocimiento de este tema. No. Mira, Ale, qué repercusión estuvo. Yo llegué a mi casa el día del top ten de los lindos, de los feos, destruido, devastado. Ajá. No tuve los ojos para mirar a mi pareja. ¿Cómo te fue a ti? Que tú y yo estuvimos juntos ocho y nueve. O sea, de los más feos de aquí. Te jodió. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Estuvo chilling, estuvo chido. A mí en casa me quieren. A mí en casa me quieren así, feíto y gordito. En casa me pelean porque yo quiero ponerme a dieta. Quiero dejar y... No, aquí... Quédate feo. ...me hay que comer. Y tienen que ser gorditos. Flacos, no quiero. Ok. O sea, yo no, pero es autoestima a uno que se ve. Mira la foto, mira el torneo. Estoy feíto para la foto y para el video. Tú no le tienes que gustar a nadie, a mí nada más. ¡Guau! Cabrón, te las patean todas, cabrón. Es como que... A mí me gustaría... ¿Cómo traigo dinero a la casa si estoy feíto? ¿Me entiendes? A mí me gustaría... Vero, me gusta eso. No tienes que implementarlo. Pero cuando yo haga actividades en la casa, como sacar a las perras, limpiarme, digo... No te quiero haciendo nada de eso. Yo te quiero bien vago, haciendo una puñeta. Te vas para el carajo, sigues vaciando a las perras. ¿Te digo que no friegues a cada rato o por qué? Le da racho en las manos. Porque soqueas fregando. ¿Qué? Tú soqueas fregando, te amo. ¿Que yo soqueo fregando? Eres el peor. ¿Pero qué tú esperas que pase cuando no friega? Que no se le quede comida. ¿Al te mejor? A todos. A todos. Y tú lo ves cuando le dices, ay, es que se quedó un poquito de comida, que él te mire y hace... Pero... ¿Qué importa? Pues, ¿cuál es el punto de fregar? Pero es que... Yo... No pienso que hay que fregar tan bien en tu casa. ¿Tú fuiste de Swasher? No. Nunca. Nunca. Yo fui Vale Parking y me cero en los restaurantes. Ok. Y, actually, yo fui dishwasher. Ajá. Y dishwasher, vamos a ser honestos, no son tan impecables. Ah, cabrón, yo me... Yo era bien comprometido, cabrón, one by one, y toda esa mierda de... Echarle agua y pásalo para la máquina. Nunca le... ¿En dónde tú fuiste dishwasher? En... Allí en San Juan. ¿Qué no quiero decir? No se merecen que le dé la pauta. Usted fue mal, te trataban muy mal. Ah, son... Sí. Mamabichos. Son de esta gente que se creen gente. Mamabichos. No, ya yo sé cuál, la verdad que, cabrón, que yo me haría... Qué buen personaje. Esto va a parecer escrito, cabrón. Dígalo, no quería mencionarlo, pero doy el pluspot. Pero... Ajá. Pero nada, ¿qué edad envió San Juan? Ajá. ¿Y por qué? Porque ser allí era complicado ser... ¿Fuiste dishwasher nada más o saliste...? Pues empecé... Duré dishwasher dos días porque el... Estoy seguro que eras muy lento. El chef... No, no. El chef pues vio que yo tenía potencial para otras cosas. Y te mandaba. A chef Xavier. Ajá. Y pues como que me dijo, cabrón, salte de ahí, vente para acá conmigo para el prep. Y pues me sacó para el prep. Pero los jefes, era una pareja. En verdad que... Ajá. Un back trip. Sí. Era este tipo de jefa que como que si tú no le caíste bien o tú eres de dishwasher, tú estás ahí y ahí es que tú te quedas y tú no puedes hacer más. Y era como que... Está cabrón que Ale... Hoy yo aprendí que Ale fue dishwasher. Cabrón. Ale ha sido... Mira esto. Yo te voy a decir a Vero. Yo le voy a decir a Vero una carrera y tú me tienes que decir si crees que Ale hizo eso o no. O no. Ok. Astronauta. ¿Sí o no? No. Ok. Maestro. ¿Sí o no? Maestro de escuela o maestro como que instructor de... De escuela. Ok. No. Ok. No fuiste maestro, ¿verdad? De escuela no, pero sí de instructor de natación. Ok. Trabajó Ale en un dishwasher. Sí. Enfermero. Él no cogió clases... Tú no estudiaste enfermería. Ajá. Y terapia respiratoria. Sí, en hospital. Ok. Terapia respiratoria. Sí. Ah, tú sabes cuál hice también allá afuera. ¿Qué? Este duré tres meses en lo que llegó el positivo de dopaje. Asistente de guagua escolar. Asistente de guagua. ¿Qué hace un asistente de guagua escolar? Pendiente que los nenes se sienten. Ajá. Que estén sentaditos y hacer la ruta con el chofer. Eso lo hice allá cuando estaba allá afuera. Ok. Y llegó el dopaje en positivo y bye bye. ¿Cómo te dan la mala noticia? La factura, la quincena. ¿Cómo te dan la noticia de... You have been positive for marihuana. Yo lo sabía, cabrón. ¿Qué? O sea, yo lo sabía. Sí, así te lo dicen. Como que mira, nos gusta tu trabajo, pero no puedes continuar porque diste positivo y estás breando con niños. Patrín. Pero tranquilo, hice la quincena. Dame mis chavitos que me voy. Y el Le Barney. ¿El Le Barney también te pedían dopaje? No, cuando hacía personajes acá. Ajá. Personajes. Personajes. Sí, pero yo escuché. Yo estaba presente para ese podcast. No estaba aquí, pero... Guau, cabrón, que yo no he hecho, cabrón. De hecho de todo, hay que josear en esta vida. Si a ti te dicen mañana, ok, tenemos una guagua de turista en inglés, americano, y la guagua va a ir desde Isla Verde hasta El Morro. Lo hacíamos. Y tú bates un micrófono y tienes que darle una guía. Lo hacíamos antes con Royal Caribbean en Celebrity Cruises, Continental Shipping. No, tú no lo hacías. Y UTG. ¿Tú hacías eso? Yo iba a trabajar en United Tour Guide. Ay, vete pa'l carajo, Ale. Welcome to Puerto Rico. Welcome. This is Isla Verde, Green Island. We're now driving all the way to Castillo, San Felipe del Morro, but before San Felipe del Morro, we're gonna be a Fort San Cristóbal. A Fort Crown San Cristóbal, y por ahí tú seguías. This is El Capitolio, where all the laws, all the CNN... Cabrón, ¿en serio tú hiciste eso? Sí, cabrón. Incluso, cabrón, yo era tan joseador, cabrón, en esa época, tú allá lo soy, que a los gringos yo les daba tours privados. Ah, vente, móntate, vamos. Te fuiste conmigo. ¿En tu carro? En mi carro. Y yo los llevaba por... Robándole a los clientes a Royal Caribbean. Y se hacía, cabrón, de ahí tú... ¿Cuál ha sido el trabajo más lucrativo que tú has tenido fuera de esto? Wow, lucrativo, así... ¿Y fuera de producción musical? ¿Entre ser personaje en cumpleaños? Amazon, ¿no? Amazon. Yo fui chofer de Amazon. ¿Chofer de Amazon? Sí, allá afuera. Pero, cabrón, ¿en promedio cuánto tú duras en los trabajos? Allá, es que, cabrón, por lo menos allá afuera tú tienes que tener dos trabajos obligados. Tienes ocho horas y ocho horas te vas para otro para poder sostener a la familia, para poder tener un buen ingreso. Porque con diez, doce pesos la hora no lo hace. Entonces, ¿tú eres chofer de Amazon? Yo llegué a ser chofer de Amazon. ¿Tú fuiste empleado de, tío, Jeff... No sé el nombre de él, pero sí. Jeff Bezos. Yo llegué a coger una bancita y iba a distribuir. Y entregar la paqueta. ¿Y fumabas? ¿Fumabas? ¿Esto no era el trabajo? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué tú estás...? Dos pollitos, uno por la mañana y uno por la mañana. ¿Y estás rogando a pobre? ¡Ah, cabrón! Este fue el último trabajo que tuve en USA. Ya, este... Antes de venir para acá y que tú me contrataras, estaba entregando las donas de Dunkin' Donuts. ¿Esas donas no se hacen en Dunkin' Donuts? No, no se hacen en Dunkin' Donuts. Hay un bakery, hay una fábrica donde hay un reguero de hindúas ahí, y de hindúas, haciendo donitas. Y tú por las noches llegas hasta el turno de las diez de la noche y empiezas a empacar y a acomodar todas esas donas en racks. Y tú ves la tienda que te toca o que está llevada, acomodaste todos los racks y empiezas a meter al camión y te llevas un llaverón, cabrón, como con 30 llaves. Y podías comer donas. Entonces, ¡ay, María, cabrón! Y no te regañaban por, mira, ¿dónde están aquí las de Strobel y te las comiste todas? No, 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 aquí tú te llevas todo. Cabrón, tú te podías llevar dos cajas... Para tu casa. Para tu casa, al otro día por la mañana, y regalabas, y qué sé yo. Y ven acá, ¿cuál fue el mejor trabajo que tuviste? Allá afuera. O en Puerto Rico, históricamente. En términos de satisfacción y paga. Como que balancea esas dos cosas. Como que estoy satisfecho por lo que hago y me entretengo. No me aborres con odio de mi trabajo versus gano bastante bien. Pues no quiero sonar mamado, pero creo que aquí es donde más he tenido que ser. Cabrón, no puedes decir aquí. Pero, si no es aquí, pues el laboratorio, cabrón. ¿Por qué no puedes decir aquí? Porque estaba charra esa respuesta. Está bien, pero es... No, no, no puedes decir ya. Gracias. Pues está bien. El laboratorio. Viene diciendo el laboratorio porque estaba en ese trabajo que uno siempre quiere, detrás de una oficina, estás vestido bonito, 8 a 5, ese. ¿Y qué no decía que el laboratorio? Allá era un fleet administrator, como que encargado de la flota vehicular. Porque era un laboratorio. Ok. Como un... By reference. Es un laboratorio que tú te haces pruebas de sangre, efectos, abortos, todas las madres. Hasta la cura para el cáncer estaban buscando ahí. Cabrón, había un cuarto lleno de libras de marihuana. Así como la película que... Half-Based. Pues así, cabrón, que tú me guías siempre. Y yo no poder estar y cachar un poco de esas flores. Pero un laboratorio, cabrón, era el... Y yo estaba encargado de los vehículos. Y tú estabas encargado de la flota vehicular. De la flota vehicular. Porque ellos tienen drivers y esos drivers van a hacer rutas y traen todos esos especímenes al laboratorio en New Jersey a procesar. Pero este laboratorio está worldwide. O sea, está en los 50 estados de Estados Unidos. Yo tengo que darle gracias a Dios, Vero, de tener a una figura como... Yo quiero... Poncha esa cámara por favor, a ver cómo se ve eso. ¿De cuál? De a Vero, a Vero. De eso. Yo tengo que darle gracias a Dios de que figuras como Ale... Existen en tu vida. Está aquí. ¿Sabes? ¿Quién tiene más experiencias de vida que un tipo que ha tenido...? ¿Cuántos trabajos tú has tenido? ¿Lo has contado? ¡Haz un cojón! No, no, no. Porque, Vero, yo pienso que yo tenía un montón de trabajo. Tú a cada rato... Yo me vengo con alguien y tú me diste. Tú hiciste eso. Pero esto está bien exagerado. Sí, se siente un poco como Ale. Ah, yo también hice eso. ¿Cuándo, puñetas? ¿En qué momento? Yo fui chofer de una tienda de ropa de mujeres. On the go. Que era una tienda de ropa. Pero on the go no es dry cleaning o algo así. No, se llamaba on the go la tienda. Era como que, por ejemplo, tú eras clienta de mis jefas. Ellas iban a tu casa, te medían, veían tu clóset o algo. Y cuando llegaba ropa nueva, te enviaban cosas que posiblemente te gustan. Y yo te las llevaba. Y al otro día iba y me llevaba lo que tú no compraste. Exacto. A veces no compraban nada. Pero casi siempre... Y eran, en verdad, high-end. Eso está brutal. Era ropa cabrón, entonces yo estaba... No, hombre, bien mierda, pero... Sí, pues on the go, ahí fue... Yo trabajé ahí y yo estaba tan juqueado leyendo en esta época de mi vida que leía... ¿Qué pasa, Vero? Eso es un embuste. Esto no es un embuste. Es un embuste. Porque acá al rato tú no quieres leer algo y digo, pero tú no leías en las luces rojas. Yo leía en el carro una novela. O sea, yo estaba... Era más hipster. Y como llevaba una luz roja y leía. Se iba y seguía. Estaba todo el día leyendo. ¿Sería? Sí. Eso suena bien en embuste. Suena como que es imposible de hacer. No es imposible de hacer, pero... Yo no lo hacía. Pero es que tú no lo ilustras. No lo presentas. No lo ilustras. Sí cuando hablas porque tienes conocimiento de todos los temas. Pero para leer eso... Pero no hablo como una persona que leía en las luces rojas. O no te... No. Es que tú no lees. No, luces. Eso se lo puedo creer a tu pai. Cabrón, mi pai. Se va a leer. Cabrón, mi pai. No lee un... Bueno, papi, sí puede leer un libro. Lees. Pero... Pero tú para leer un menú, te envían un email y es muy... Uno te habla por más de dos minutos y es... Pero qué tanto tú puedes leer en dos minutos de la luz roja, cabrón. Estaba todo el día leyendo, te lo juro. Y yo llegaba al almacén. En el almacén no era entrar y rápido te daban la ropa. Había tiempo muerto. Ajá. O sea, yo leía... Dos libros. No leía sola antes en las luces rojas. Estaba leyendo todo el día. Y... No, pero sí, es verdad. Se los juro que leí en las luces rojas. Pero ahora están los audiobooks, pues. Hace más sentido que leer mientras está aquí. Claro. Inclusive ahí fue cuando descubrí mi amor por el libro más cabrón del mundo, The Godfather, por Mario Puzo. Ok. Muy bien. También descubrí un libro que se llamaba I Hope They Serve Beer in Hell. Cabronsísimo. Sí, tú me has hablado de ese libro. Poker... Un libro que se llamaba Liars Poker. Ok. Que era de estos brokers en los 80. Ajá. Que trabajaban en Wall Street y eso. Y todos tenían biquicio y cocaína y... No me acuerdo bien. Y nada. Me gustaba leer. Qué interesante que Ale llegó... Y no solamente usa la palabra uva, sino que escribió un tema. Digo, participó de un tema musical. ¡Uva! Siempre que llamamos a Ale es como que... No sé qué voy a esperar. Algo cabrón es más decir. Sí. Está muy calmo. Vámonos para el carajo. Tú no tienes más notas, ¿verdad? No. Tú no tienes notas, seguro. Yo no tengo notas. Deja ver. Tú a veces tienes notas. ¿Verdad, Mache? Oye, Carlitos me dijo el viernes pasado que nos iba a recomendar unos libros, unas películas. Ah. No tienes ninguna en mente que nos puedas decir más o menos de qué se trata. O para el próximo podcast porque tenemos que ver películas para este podcast, ¿verdad? Es que en verdad no sé si irme muy crazy fuera de su comfort zone. O si irme algo bueno que a mí me guste que esté en su comfort zone. Todavía no sé. ¿Sabes qué? Danos dos. Una que sea fuera del comfort zone y una dentro de la... No, no, no. Pero yo pienso que si te alejas mucho de mi comfort zone, voy a estar encojonado. Viendo una película, inentendible. Me va a poner a ver algo demasiado artístico. Ah, Wes Anderson no es artístico. ¿Cómo? Wes Anderson no es tan artístico. Wes Anderson es súper bueno. ¿Por qué a mí no me gusta Wes Anderson? ¿Cuál es mi cosa con Wes Anderson? Porque eres un hater. Yo vi una película de Wes Anderson. ¿Sabes? ¿A ti no te gustó Life Aquatic? Royal Tenenbaum. Ese es mi problema con Wes Anderson. ¿Qué? La película Life Aquatic. ¿Por qué? Yo me acuerdo los trailers de Life Aquatic. Ajá. Salía Bill Murray. Bill Murray. Ay, Dios mío. Y el trailer estaba, cabrón, y dije, esta pérdida me voy a mear de la risa. Yo fui al cine a ver Life Aquatic con Alex Félix, alias Get Low, que en paz descanse. Ajá. Y fui al cine con, con Kuki. Ok. Personas que sofisticadas. Y yo me acuerdo, salimos como que, qué puñeta acabamos de ver. Qué película más extraña. ¿Por qué Life Aquatic es buena? A mí me gustó mucho. Pero es que el diálogo, es la comedia, es la cinematografía, los colores, el vestuario. Todo eso. Todo eso. O sea, es visual. Sí, para mí es bien visual y también las conversaciones a veces eran funny. O sea, habían dilemas. ¿No te gustó en serio? No me acuerdo, tendría que revisitarla. No, no. ¿Podemos ver Life Aquatic para el próximo episodio? Vamos a verlo, sí, vamos a verlo. Ya que esa es la única película que yo no he visto de Wes Anderson. Ajá. También la he visto, él tiene otra antes de esa, la primera. Royal Tenenbaums. Esa tampoco la he visto. Y creo que hay otra que se llama Bottle Rockets. Ok. Pero para el otro episodio vemos la de Aquatic con Bill Murray. Y Royal Tenenbaums también es bien buena. ¿Cuál es la mejor? ¿Sabes cuál a mí me gustó? ¿Cuál? La stop animation de Royal Mr. Fox, algo así. Esa está, esa es de mis favoritas. Esa película está cabrona. Esa no la he visto. ¿Cuál más? ¿Cuál más a ti te gusta? Y él también sacó Eyes of Dogs, que es también otra animación de, como si fuera Mr. Fox. Y también está durísima. Pero mi favorita debe estar entre Budapest Hotel y Moonrise Kingdom, creo que se llama. Ah, Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Esa era buena. Esa es la del tren. No, esa no era del campamento. La del campamento. Pues no he visto ninguna de esas dos. Ok, ok. Pues vamos a ver una de esas dos. Ok. Vamos a ver. ¿Es Moonrise Kingdom o cuál? O Budapest Hotel, que fue la más reciente. ¿Cuál de esas dos te gusta más? Siento que va a odiar Budapest porque es un cliché un poquito. O sea, él lo trata de hacer. Este es mi estilo. Esto es lo que yo hago. Ok. Y siento que Moonrise es una película más funny, más pop. Ok. Señoras y señores. Moonrise Kingdom. Creo que podemos ver Moonrise Kingdom. Ok. Voy a eliminar. Acabas de cerrar los ojos y te veo que no vas a hacer lo que estás diciendo ahora mismo. Voy a coger todos mis pensamientos negativos de... Porque es que tú sabes, le cogí... Similar a tu odio por la gente que dice uva, que es como de todos modos. Ahora es cool decir uva. De momento es como que... Llega un momento, yo sé que Carlito es así. Y Carlito en realidad es un fiebrú de las cosas extrañas pa'l carajo. Yo creo que Carlito en verdad es Wes Anderson y dice esto está cabrón. Pero hay un sector de la población y dice, ah, ¿cómo? ¿Eso está cabrón? Ah, pues eso está cabrón. ¡Cabrón! Tú no entendiste eso. Tú eres así un poco. Yo soy así. Yo soy así. Que escucho y digo... Ah, eso está chulo. Mamá, yo soy la persona más real que yo conozco. Oh, wow. Ok, está bien. Sí, sí. Y Seret lo dijo. Real hasta la muerte. Yo soy bien real. Real. Si algo a mí no me gusta. Real. Ajá. Bueno, no. Si algo a ti no te gusta, ¿qué iba a decir? Puedo ser un fucking hipócrita pa'l carajo y decir... Duro. Duro. Está bien, me voy a callar la boca. Pero yo soy una persona semi-real. Ok. Tú eres más real que yo. Ok. Pienso que tú eres más real que yo. Yo siento que soy muy hater. ¿Qué estás viendo? El nene está bien chulo. ¡Bua! ¡Mache! Señores, chingan, chinguen y vénganse adentro. Y si no quieres tener un bebé, pues te tomas una plan B. Dale, hagan eso, estamos triviando. No tengan hijos. Si no los quieren o no están listos o no económicamente, pero está duro. Anyway, los quiero mucho. Vero, ¿dónde te seguimos? Cruz Cruz en todas las plataformas. ¡Uva! Y está subiendo tic-tacs. No, no subo uno hace mucho tiempo. Pues sube tic-tacs. ¿Tú no tenías algo que anunciar? Todavía. Ok. Síganme a mí en todas las redes sociales. ¡Chetira los quiero un montón! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.